Hola, ¿cómo están chicos? Ya estamos conectándonos por ahí. Soy la Chef Daniel San y vamos a ver nuestro primer live del año. Ya estamos por acá. Ahorita me dicen si se van conectando. Sí. Déjenme poner un poquito aquí de colorante. Voy a sacar mi lolita y a la chicos porque ando ah. Ya, ya ni modo. Perdón, perdón. Ya. Díganme ahí. Sí, chicos, ¿cómo ven que vamos a hacer nuestro primer en vivo del año? Y pues eso me tiene muy emocionada porque ya los extrañábamos. La vez pasada pues hubo lunes inhábiles, entonces nosotros descansamos un poquito, ¿verdad chicos? Entonces ahora sí que, que pues bienvenidos a este nuevo año dos mil veinticuatro. Y para eso les vamos a tener un pastel sorpresa que ahorita sentimos que anda mucho en tendencia, que es el tipo de pastel que lleva estas frasecitas, no sé si se hayan visto por ahí, que se desprende un papelito y luego ya sale la frasecita. No se las voy a poner para que luego vean ustedes qué va a ser. Pero va a ir un papelito que va a ir adherido al pastel y ahorita van a ver cómo lo trabajamos, ¿sí? Mientras que se empiezan a conectar y todos se empiezan a llegar, porque realmente ya, ya chicos, ahora sí ya hoy ya regresamos al, al cien, ahora sí semana completa, ¿verdad? Porque como que no se había sentido tanto, ¿no? Es así como, como que andaba uno todavía en el limbo. Exacto. Estoy utilizando un morado neón ahorita, ¿sale? Para hacer un lila, o sea, o sea, poquito, nada más. Ahorita aquí, heredería y confitería, acá y dice saludos desde Paraguay. Ay, saludos hasta Paraguay. Oigan, ayer vi una película que no es de Paraguay, pero son uruguayos, la de la sociedad de la nieve, que está bien buena, se las recomiendo. Sí, iba ayer de que me voy a dormir temprano, no, hombre, no. O sea, la terminé de ver, la terminé de ver y muy buena. Se las recomiendo. Por aquí, delicias, dice, qué gusto ver, pues feliz once de semana, querida. Ay, un gustazo, delicias, que estés muy, muy bien. Y pues, de nuevo, de nuevo aquí ya con los envíos. Por aquí, galletucas, enia. Buen día, que sea un gran año para todos ustedes. Galletucas, gracias, gracias por el mensaje que mandastele otra vez. Enia o enya, yo siempre tengo el del, ¿cómo, cómo les dicen? No sé, porque es E, N, Y, A. Entonces, puede ser enia o enya, ¿verdad? Por acá, por siempre, Lórez, dice, buenos días, profesor Lórez, desde Ecuador. Feliz año, nuevo cargado de muchos envíos, pero... Sí, ya, ya, hoy, ya, chicos, ya me siento bien, de verdad, habiendo bien mala, pero así como desde noviembre, que no me ha dejado la gripa y todo, ahorita ya estoy con vitaminas y así, ¿por qué? Sí, no, siento que no, nunca iba, nunca iba a salir. Por aquí, Laura dice, Dani, hice tu receta de roscas y está increíble. ¡Ay, qué bueno! Y eso que nosotros tuvimos un poquito de fallo, o sea, Argelis, ya se me estaba cayendo aquí. Este, esa vez, porque andábamos grabando y teníamos una masa que se había hecho un día antes, que de hecho Sophie la había avanzado y estaba súper esponjadita, pero pues generalmente se tiende como a reventar un poquito más el aire y salió así como con burbujitas como reventadas, pero igual infló, igual se ve delicioso y todo, pero era por eso, ¿sale? Pero sí, 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 me da gusto que les haya servido. Mándenme fotos, porque sí me gusta ponerlas. Por aquí, Keila dice, hola y saludos desde Bolivia. Keila, un saludote hasta Bolivia, que estén muy, muy bien por allá. Oigan, hay varia gente de Bolivia, ¿verdad? Tal vez están conectados varios, entonces, qué padre. ¿Qué? Gracias, Angie. Y sí, pues andamos bien, andamos como, ya les dije, les digo, arrancando ahora sí esta semana real. ¿Cómo ven este moradito? Sí, ¿verdad? Y si lo ven así, viene el, mira, ahora sí, ajá. Voy a ponerlo así. Primero vamos a poner el betún en nuestra manga. Por aquí pregunta... Y se desmarchó. Dani, Dani, ¿por qué utilizas colorante en gel y no líquido? Ah, porque es crema chantilly y cuando son cremas a base de mantequilla también, se recomienda mejor licua gel, porque agregar gel lo que hace es que va a cambiar la estabilidad de tu crema y se va a suavizar, y en el caso de la mantequilla, se desgrasa. Entonces, mejor que sí sea licua gel, si tiene su porqué. Pero si fuera a serografiarlo, es diferente. Ahora sí. Y con la duya 7, 8, 9, vamos a poner por alrededor. Ahora sí, aquí se van en pisos. Por acá también. Por aquí pregunta... Bueno, Magic dice que por qué le echas mucho colorante. Mucho colorante. Pues no se me hizo ni qué fue tanto. Sí, se le hizo mucho. Pues es que es crema para batir, chicos. La crema para batir en específico, sí necesita mucho colorante. La verdad, sí necesita mucho colorante. Ya ni pregunte. Fíjate, quieren ponerle... Le pondremos textura. Vamos primero que nada a alisar. A ver, opinen en lo que alisa la parte de arriba, si lo quieren con textura o liso. Vamos a alisar primero esta partecita de... Vamos a alisar primero la parte de arriba. Sí, acuérdense que casi siempre hacemos eso primero, ¿sí? Presionamos, presionamos los laterales. Por aquí me había la pregunta que qué hacen con el merengue o buttercream que desean. ¿Qué hacemos? Ahí voy a saber, ¿verdad? Pues lo refrigeramos. El buttercream te puede durar muy bien un mes. Y la crema chantilly ya batida, sí te dura como unos 15 días. A veces suelta un suerito, lo puedes volver a batir y se integra. Pero sí lo guardamos. Pero aquí va, y te lo único la sancita de aquí. Ay, muchas gracias, no te crees. Y nos dice, feliz año nuevo, no he tenido la oportunidad de conocerla en persona, pero nos quiero más. Ay, gracias, gracias, qué bueno que me dicen eso. No, yo también, ahora que estoy haciendo más como de los blogs y todo, y que me comentan, ahí estoy contesta y contesta, sobre todo en TikTok, porque lo estoy subiendo a TikTok, a mí me gusta mucho porque ya los voy identificando. Entonces, un saludote también, yo también los quiero mucho. Vamos a ver, aquí voy a retirar un poquito el excedente. Y voy a semializar también, porque ya no super, que me estoy diciendo. A ver, aquí todo el mundo está poniendo textura. Textura. Ah, pero ¿saben qué? Siene que decir textura. Entonces necesito poner un poquito más de... Che, Oscar, Sebastián, textura, Lisbeth, textura, la Edelín, textura, Yuli, textura. Todos textura. Oh, my God. Bueno, entonces, a petición del público, como es textura, voy a poner un tantito de extra de betún, porque las texturas son profundas. Entonces, luego se llevan el betún, ¿sale? Por aquí Yuli dice, gracias por compartir sus conocimientos. Voy a empezar con la reportería y me ha ayudado muchísimo. Gracias, Yuli. Por ahí ayer me encontré Ángeles, que dice que te vayan a verlos en vivos. Un saludote si me estás viendo. Y también me decía, ay, este, soy pastelera, y he empezado a vender por ti. Y yo, ay, qué bueno, mamá. Muchísimo gusto. Y qué gusto que les estén sirviendo las recetas. Pero aquí dice Fer, hola, mi mamá solía ver tus videos, y ahora los veo. Ay, Fer. Fíjense cuántos años llevo en eso. Ay, ya estoy viejita, pues. Por acá un chero me lo pregunta cuánto tiempo va tu la crema. Aproximadamente unos siete minutos para que quede en este punto, a velocidad media, ¿sabes? Le voy a dar una pequeña alisada, no vamos a alisar tanto, nada más para como igualar un poquito el betún. Ahí está. Pero aquí dice Maite, por fin te encontré. Maite, ¿cómo? Pues, ¿dónde me buscabas? Ok, a ver. En otro canal, a lo mejor andabas. Suri dice, hola, chef, súper fan de tu trabajo. ¿Le puede ponerme en polvo al santillí para que resista más la temperatura? Sí, Suri, te puedes poner por cada dos tazas una media a una cucharada de polvo de merengue. De hecho, tengo años, años sin hacerlo, porque nunca lo hemos hecho así. Nosotros, yo tengo años, entonces estoy diciendo que lo hacía cuando estábamos hace muchos años. Y dejé de hacerlo, como que, es que yo manejaba antes un polvo de merengue, que no se te tocó a ti, Sofí, que era el polvo de merengue Lizzy. No, era otra marca, así hace mucho, y era muy buen polvo de merengue. Venía, venía, ay, que no me acuerdo. Pues sí, creo que sí era así. Si lo encuentran, ese úselo estaba buenísimo. Entonces, era el que hace mucho, así usaba. Pero la verdad es que los estabilizantes de la crema hoy en día ya han cambiado, entonces, con la crema solita, como está batida, queda muy bien. Antes sí tenías que ponerle más cosas, pero ahorita pues ya, no tanto. Y Nancy Muñoz dice, llegan a los chiquitos, las preguntas de Guadalajara. Dice mi gozo con tu receta, quedó deliciosa. A ver, venía, un poco presencial a Guadalajara. Me encantaría conocerte en persona. Un saludote, Nancy. Déjame, voy, te saludo, perdón. Un saludote, Nancy, hasta Guadalajara, que estés muy bien. Espero luego ir a Guadalajara. Y, este, por ahí me da gusto que les haya gustado ahí la, la receta y que la pongan mucho, mucho en práctica. De hecho, hicimos con el apoyo de Sofi. Sofi hizo una que yo dije, no. Yo creo que la hacemos luego en el próximo año, ¿eh, Sofi? Porque hizo una de roles que no, no, no se pasen, O sea, no. Yo le quería pedir, pero Sofi dijo, no, no voy a hacer. Ah, esa es Sofi. Ay, Banner, un saludote. Sí, aquí, Cario, café saludable, me encanta. Ay, de la Filipina. Voy a, ya quiero sacar nuevas para mí y para todas las chefs. Ya. Vino este Recho y dijo, no, qué onda, y yo decía, ay, bueno. Oigan, a ver, qué textura les gustará. Es que vi que estaba esta, pero este es de piquito. Es que dije, tiene que ser algo que nos deje ponerlas, porque vamos a poner florecitas y así. Por aquí, Mavis envió un 2024 y en la Puebla. Mavis, un saludote, un 2024, que sea un buen 2024. Yo empecé, no, o sea, yo empecé que el primer día yo, vamos, con todo ejercicio, y el segundo día yo, o sea, ya no podía más. Así no, es que la gente que hace ejercicio es porque lo hace con tiempo, entonces váyanse tranquilos. Por aquí, Iveta dice, saludos desde Mérida, Yucatán. Dice una, Chetumaleña. Ah, de Chetumal. Ajá. Sí. Me han servido, me han servido, me han servido. Ay, qué bueno que vos decís eso, y un abrazote hasta Chetumal. Ya, de hecho, es el nuevo, tren que va de Chetumal, para, para dónde va, para dónde va. A ver si me, a ver si están por ahí, sí. A ver, chéquense porque siento que esta, se me hace, no quiero hacer una tan grande, porque vamos a hacer como diseñitos, entonces de aquí, ajá, con este, vamos a ver qué tal marca, vamos a presionar, yo creo que con una ligerita, este es primero nada más para que vean, no sé cómo se les hace, es que está como que tengo mucho sin usarla, por aquí Marisol en sí me dice, a ver esta, ¿qué tipo de vestido es para poderlo agarrar con la mano y montar? He visto videos donde lo agarran con la mano. Con la mano, pues es crema chantilly, sí, y los panaderos si lo agarran con la mano, sin miedo al éxito. ¿Qué otra podríamos usar? O esta, esta tiene un citas más chiquitas, por aquí te preguntan, más marcadas, bueno, tu nombre es un corazoncito, no sé cómo se llama, que nos diga, dice, ¿con qué postres puedo comenzar mi emprendimiento? Un corazoncito, vamos a ponerte así, pues yo creo que siempre algo muy económico, son las empanadas tipo de cerveza, y es un postre que generalmente la gente sí le gusta, otro es que si estás en San Valentín, y estás en tu escuela, los brownies, los brownies nunca fallan, ¿no? Y, ¿con qué otra cosa pueden ser pedacitos de cheesecake? Los mini hot cakes. Los mini hot cakes que acabamos de sacar en YouTube, vayan, vayan a verlo. cualquier postre que puedan encontrar en decorar la postre. Ah, sí, sí, de ahí Sofía también dice, para que vayan a ver. Oigan, porque siempre les digo que las recetas, ahí las trabajamos en conjunto, pero anda, últimamente se las está aventando esta Sofía, ahí anda todo lo que da. Ah, sí, perdón, perdón, ya se me, es que se me va la onda, deja el limpio, y le hago una última, y ya está. Ok, vamos a hidratar un poquito, hidrato esta, y vamos a darle aquí una última pasada, vamos a dar textura, les digo que voy a dar textura ligera, con las raspas, de decorando pasteles, así ligerita, ligerita, porque, me deje rompo esa burbuja, ahí está, es que teníamos otra cremita, por aquí, Andrés Lafont pregunta, ¿qué crema es? Es crema chantilly, Andrés. Se me preguntan, ¿de qué es el spray que le echamos? Ahí está, el spray que le echamos, es agua, 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 ¿sale? Fíjense que, ya se me andaba yéndolo de arriba, vamos a ponerlo de arriba. Laura Castillo por acá dice, Dani, saludame. Laura, un saludote, te mando un gran, gran saludo azucarado. Por aquí, Dalia Flores hace la pregunta del millón, pues ustedes manejan el curso. Sí, Dalia, tenemos nuestros diplomados, de Secuc, ahorita pido que me traigan el, el pintarroné, pero está para traerselos. Me preguntaba, ay, perdón. Dime, dime. Ah, ya se le fue, ya se le fue a Argelis. Dice, pero ahorita regresa. Bueno, dice, pregunta Keila, ¿qué tipo de crema me recomiendas? ¿La crema de chantilly o la crema de mantequilla? Ay, Keila, es que el gusto se rompe en géneros. Nosotros, mucho por lo práctico, utilizamos aquí chantilly para decorar, rápido por los lives, pero, no sé, es que depende a ti, tendrías que ponerte ahí a ver cuál te gusta más a ti, y lo que te guste más a ti, porque eso lo vas a estar haciendo luego en todos tus pasteles, que te guste más para manipular, para manejar, para guisar, para todo. Para que Yasmin pregunta que si quieren tomar el curso desde Estados Unidos. Sí, Yasmin, desde todo el mundo. No le voy a poner más, porque como tengo otra crema abajo, como que ya me andaba moviendo mi otra cremita de arriba, porque este es un pastel un poco reciclado, ya sabes. Por acá, vas a decir, yo trabajo en la antigua, haciendo con merengue, separando claras y yemas, pero estoy preguntando qué crema me recomiendan para empezar, y bueno, Nicaragua. Ah, miren, en los puntitos donde están las burbujitas, vamos a poner ahí florecitas. La crema para batir, sí, la crema para batir, o Nicaragua sí es húmedo, porque no sé, puede ser el merengue, ese luego lo voy a hacer en otro live, a ver si para ahora le dejamos el merengue, que aguanta todo clima, se los recomiendo mucho. Chicos, primero que nada, ya se me andaba yendo, vamos a hacer la parte del truco, que estamos esperando que se conectara. Bueno, acá se dice, por cierto, la receta de bombón es antes de la cínica, como el seguido, y del bombón de bombón también. Ay, qué bueno, oye, del bombón de, tengo, bueno, uno hace mucho, y uno que combinó de bombón con otra receta, que ese es el que está muy, muy bueno. A ver, vamos a derretir esto. Isma, no, pregunta, ¿qué? ¿Vuelve a ver? ¿Dicen? Sí, 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 Isma. Va a ver, tenemos ahorita en línea que ya está completamente lleno, y estén pendientes porque ya luego para, pues ya, yo creo que ya en febrero, ya que empiecen nosotros, ya sacamos las nuevas inscripciones. Para quien dice, pregunta, ¿sabes cómo le digo para que mi rosca de veñe salga blandita, vivo en Estados Unidos? Está fría. Ah, pregunta yo, no, pues, no sé cómo le está. Para que salga blandita, yo creo que tiene mucho que ver el amasado. Tiene que quedar un punto que le dicen punto de ventana, punto pote o algo que tu masa se vea así como, que cuando la extiendas se vea como una media transparentosa, ahí en ese punto es cuando tu masa ya llegó al punto correcto. Si no llegamos a ese punto es cuando se aprieta y no queda como debe. Entonces, o mucho brazo pastelero, o en la, pues en la batida. ¿Para qué opinión dice? ¿No conoce aquí en Montarriba, donde hay a que nos lo sigan? Este, pues no. No, que venga. Ay, pues no. Que venga aquí a ese tu familia. Al intensivo, vengan al intensivo. Para cada uno que les dice, a muchos de los dan bendiciones desde el Cerro Azul, ¿verdad? Ay, un saludote hasta el Cerro Azul. Se escucha muy bonito, como que va a estar muy bonito ahí. Por aquí Marilu dice, hola linda, mándame un saludo, estoy comenzando en el mundo de la reportería y me encanta el mundo. Ay, un saludote, también un saludo azucarado por allá. Este, pero sí chicos, el chiste de la, por eso, Sofía ya no quiso hacer más. Sofía estuvo dando los cursos de Rosca Reyes junto a Diana y dijo, ya no más. Pero va a tener uno nuevo que va a estar bien padre de galletas americanas. Así que luego ahí para que lo, Argenis ya las probó también. ¿Eso que hidratas qué? Este es chocolate chicos, me lo voy a dar en lapsos. Ah, ya ni te dije para este. O si quieres ya derretido, digo, derretimos el chocolate blanco. Por aquí pregunta Sandy, ¿qué marca de mantequilla recomienda para hacer de tú? Híjole, pues entre mejor la calidad de tu mantequilla, más rico va a ser el sabor. Ahora, hay mantequillas que son muy de excelente calidad, que la grasa está muy buena y todo, pero pasa que no tienen sabor. Yo la que recomiendo es la mantequilla La Gloria, que siento que es una calidad buena y tiene buen sabor para betunes y horneados. Fernando Pérez pregunta, ¿en qué marca de horno de gas te comien? Horno de gas, híjole, pues, pues yo llegué a usar uno también de la marca Batamexi, hasta salía bueno, ¿eh? No, es que esto ahora, la temporada, como aquí está, otra vez, otro tantillo. Entonces, este, chequen, hay otros que son los Sansón, que también son mexicanos y también salen muy buenos, y luego por ahí otro chef, de hecho el chef Jesús Escalera me recomendó una marca, que no recuerdo cuál, luego se les publico en historias, porque, estén pendientes de mis historias, ya les publico la marca de ese horno. Ese lo quiero comprar yo, para ver qué tal funciona. Y González dice, muy linda tu escuela, sus recetas, y su forma de enseñar, super, hice la rosca, y buenísima, gracias y saludos de Chihuahua. Ay, pues muchas gracias, Kuki, no, pues miren, Sofía están muy contentas, miren Sofía, para que se vea su cara, Sofía, saluda, Sofía anda, hazle así, se ha volteado la cámara, para que la vean, miren, y yo había cogido la gana. Ajá, así Sofía, sí. Ay, no. Por aquí Sandra va, y dice, hola chef, saludos desde Ecatepec, le mandé la foto de mi rosca por Instagram. Ay, la voy a checar, la voy a checar, para ver, sí, un saludo, y qué bueno, porque la verdad es que sí, estaba justo ayer, de que, ¿cuándo la mandaste, Rosa? Porque sí estaba, buscando fotos. Ah, Sandra, perdón, Sandra, Sandra de Ecatepec, ¿verdad? Sí. Era así. Por aquí, Keila Love dice, ¿para qué es el chocolate? Ah, ahorita vas a ver, Keila, espérenme, un minutito para que sea, emociona. Mi mamá dice, saludos desde Ciudad Victoria, me encanta cuando sabones estos postres. Ay, a mí también me encanta, pero le quiero bajar el azúcar, o sea, esto es real, es real. Argenis empezó desde antes de finalizar el año, ¿sí sigues con la promesa? Ah, muy bien. Muy bien. Nada más con más, absolutamente necesario. Esa. Justo. Ahí no es como, ahí no puede ser el único mandado que hubiera. El día que dijo Argenis, ya no, y nosotros, bueno, ya había rosca, para su suerte. Por eso dicen, ay no, hasta después del 6 de enero. Ahora sí, Argenis. De vez en cuando, sí, también hay que dar sus gustos. Y con chocolate derretido, en este caso de color blanco. Por aquí Ale dice, hola chef, un tip para los lunchbox cakes, en tendencia con papel de mensaje oculto, para San Valentín. Ah, pues vamos a hacer tipo, ay, va así. Pero sería, pero en chiquito, luego hacemos unos en chiquitos para, ah, miren, me hace buena idea para YouTube. Sí, buena idea. Oigan, chéquense, este tipo de frase, vamos a ponerla, la van a imprimir, la que ustedes quieran. Yo voy a poner esta. Y aquí atrás, de preferencia que sea opalina. Ay, Sophie, ¿sabes qué siento? Que si tenemos que poner otro, más, gruesesito. ¿Por qué siento que? Por aquí Laura pregunta, chef, ¿no harías un color CLMX? Ay, sí, traigo muchas ganas, estaría muy padre, chicos, pero, es que es un show, porque imagínense, maestros, todo. Espérenme, nada, déjame checarlo, esto va a ser una prueba. Pero aquí dice Flores, saludos desde Oaxaca, mi chef, soy tu fantería en Netflix. Ay, un saludote y muchas gracias a los que estuvieron viendo ahí en Netflix. Ahora sí va la explicación, ¿eh? Imprimes una frase, lo que quieras, en opalina, o pegas dos hojitas para que quede gruesa la hoja. Lo volteas, y vamos a poner un poquito de chocolate en esta parte. Lo bueno es que poquito. Vea, por aquí Zuli pregunta, ¿por qué dura la costra de mi rosca de adeiles? Ahí voy Zuli, ahí voy Zuli, espera, menos que está en esta concentración. Y, ajá, ahí va. Nos lo llevamos al congelador. Oigan, aquí está haciendo un aire, pero un aire, muchos. Ahora sí, Zuli, ¿qué preguntas fueron? ¿Por qué le queda dura la costra de mi rosca de adeiles? O sea, se dura al hornear, o sea, es crujiente, pues, o sea, dura, dura. Es que es un tanto de harina, un tanto de mantequilla, y un tanto de azúcar glasa. Para que quede más suave es mantequilla, si la quieres más firme, puede ser inclusive manteca. Generalmente, las panaderías que tienen arroz, son más económicas, es un tanto de manteca, un tanto de harina, y un tanto de azúcar glasa. Si la quieres más finolis, más así, que son las que como que se deshacen más, es en lugar de manteca, mantequilla. O sea, son 100, 100, 100, ¿sí? O sea, eso me refiero con un tanto de cada uno. Entonces, no sé cuál usaste. Está ahí platicando. A ver, vamos a preguntar cuánto dura el diplomado de Chef Pastelé. El diplomado dura, así me puede quedar, cinco meses, cinco meses, son cinco módulos, entonces está bien padre. Cinco meses por ahí que van a estar. Por aquí, ya les pregunta, Chef, dime por qué las hojas de azúcar o papel de arroz, sobre todo el fin, se arrugan y se inflan. Ajá. Ah, este, las hojas de arroz, yo no soy muy partidaria, porque sí, al tomar humedad, es que la hoja de arroz es para la cocina, entonces, de hecho, esas son para humedecerse, y enrollarse con comida china y todo eso. Entonces, si lo haces para repostería, no es tan recomendable, porque al absorber la humedad, se hace toda chinita. Mejor son las obleas a base de azúcar, entonces, consíguete una oblea que sea de buena calidad, y pide que sí se oblea a base de azúcar, porque las de arroz, no, no las recomendamos mucho para eso. Para aquí, dice roja. Ah, bueno, al menos que, ay, perdón, discúlpame, que extiendas un poquito de fondant, atomices, así, extiendes tu fondant, le pones una atomizada de agua, casi nada, y pegas tu, tu wafer, y ya lo dejas secar un poquito, y luego ya lo pegas sobre lo que viene siendo tu pastel, porque de otra manera no, sí se va a enchinar, ¿sí? Bueno, para aquí dice roja, yo quiero que voy a hacer bueno, pero las normales de las llanes, de ahí se la dos, sí, y es bien. Ah, ay, pues sí, oye, luego hacemos de las otras. Para aquí, yo quería preguntar, ¿me sabe mucho el sabor de la levadura? Depende qué tanta levadura le agregues, y qué tipo de levadura, hay levadura fresca, que tiende a saber más, y hay levadura, este, de en polvo, que siento que es la que menos sabe, pero no hay que agregar en exceso, ¿sí? Entonces es importante también. ¿Para qué te estás preguntando? ¿Y cómo pueden entregar los cursos? Ah, chicos, o mírale, tienes tantito a Sofía, el de esto, para que nos pasen en el... Sí, ahorita les digo, ahorita vienen al rescate, para decirnos. Pero sí está muy padre, para que aprendan, y ahí les enseñan paso a paso, desde cero. Porque acá en las clases, ya ven que vamos ocupando... andas, oficia, es que está... una... Sí. Este, voy a pintar también dos colorcitos, y acá. Ahora vamos a poner así como de florecitas. Es que no queremos ser todavía San Valentín. Ah, para los diplomados, miren, aquí pueden poner, aquí vienen los informes, es para CQMX, entonces, ahí pueden pedir toda la información, está el teléfono de coordinación, de informes, o asesoría. Pero, contesta más rápido ese informe, ¿sí? 06-77-96. Ese mejor. O si no, escriban a cualquiera de las redes de CQMX, se lo voy a dejar aquí, para que les manden la información. Pero aquí Laura dice, ya me inscribí a las clases, saludos de esta. Ay, Laura, qué padre, ¿a cuál diplomado te inscribiste? A ver. Ay, perdón, chicos. Que nos diga, que nos diga Laura cuál. Por aquí Roser pregunta, Chef, ¿qué mantequilla de origen animal recomienda? Oh, qué le mejor sabor en pan, bizcocho y bizcocho de castellos. De mantequilla, ahorita pues les recomiendo esa, la Gloria. La Gloria, que es la que estoy recomendando ahorita. Por acá, usted me dice, hola, dame un saludo, eso es mi nuevo ladero, porque cuando aviso la mantequilla, siempre batallé para avisarla. Uso pura margarina selecta, y me sale medio porosa. Cuando hago gourmet mantequilla, bien, y se avisa muy bien, ¿qué me ha pasado? Ah, pues yo creo que es que es eso, o sea, mientras utilices margarina o manteca en tus betunes, hay que darle un perfecto cremado en la primera parte, antes de agregar tu azúcar glas, ahí bátela mucho, 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 hasta que se suavice, inclusive puedes ponerle agua tibia, o leche tibia, para que se logre suavizar la grasa, ya suavizar la grasa, ahora sí añades tu azúcar glas, porque si lo haces, cuando ya agregues el azúcar glas, vas a estar batiendo, vas a agregar agua caliente, y luego va a pasar que vas a tener que añadir, este, perdón, va a estar tu betún con mucha burbuja, entonces, haz eso, haz eso que te digo, Ocaña te mandó cinco roces, eh, gracias Ocaña, también de las tres viernes, escucho de los días, y en este, sí, sí tenemos, de hecho, Sofi va a dar uno, el jueves, ¿verdad Sofi? o el viernes, jueves, este, para que estén ahí en pendiente, va a ser de galletas americanas, va a estar bien padrísimo, y ¿qué galletas son Sofi? ¿Van a ser la de? La chocochitlásica, la de, dice, odio, chocodio, y la de, el de chiquitlás, ah, andale, la de, el de chiquitlás, por aquí Laura dice, que de chef pastel, ah, muy bien, ahora por ahí te estaremos viendo, y Andy Torres te envió, tres roces, ah, mira, se me olvidó decir esto, voy a sacar, ajá, ahí va, eh, y sacamos del congelador, vamos a voltear, quitamos, un ratito excedente, no es necesario, de hecho quitarlo, lo podemos dejar así, ajá, por acá, me da muy bien, hola, feliz y bendicinado años, saludos desde Lima, Perú, siempre deseándote lo mejor, y por supuesto, sin perderme en ninguno de estos videos, ay, un, 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 y, pero no, dejo a ver que sí de la frase, porque, vamos a poner, sí, ahí está, ajá, vamos a presionar un poquito, yo aprovechando que es chantilly, por eso voy a poner un poquito más de crema, a ver, aprovechando que el chocolate está duro, ¿sí? Ok. Preguntas por aquí, ah, perdón, sí, ya. Preguntas por aquí, que dónde van a ser lo de las galletas. Ah, vi la información en Secuc MX, y luego ya por ahí, para que la chequen, es una tarde o mañana, Sofí, es, es en la tarde, y está bien padre, porque aparte hay un diploma de Secuc y todo, ahorita les traigo para que vean las bolitas de las galletas, están bien padres. Miren, este, ahora sí, siguiente paso, con el acetato, vamos a ponerlo aquí, porque esto va a ser parte del truco. Ahí estamos, yo lo doblé para que cuadra, sí. Ahora sí, vamos a tapar el truco, lo tapamos con un poquito de betún, y así paso. Ok. Y vamos a alisar, nomás déjenme checar dónde están mis patologías, aquí vamos a alisar. Rosy, se puso la pregunta, ¿cuál es el último día para que les pago para la clase de ayuntas comercial? Híjole, pues yo te recomiendo un día antes, ¿no, Sofí? Para que les pasen los ingredientes. Ajá, y lo voy. Y alisamos con cuidado de no mover mucho. Bueno, aquí Yuli le pregunta, ¿por qué se me queman las galletas de mamá? Ándale, Yuli, luego podemos hacer un en vivo por eso. Bueno, muchas veces ponen, este, no ponen papel siliconado, o papel antiadherente al hornear. Mucha gente no le toma como esa importancia. No sé si sea ese el caso. Voy a volver a alisar un poquito los laterales, ¿sale? Oli, te pregunto si para Adrith sirve el alpejo. Sí, también, claro. Bueno, ¿sale? ¿sale? Muy bien, muy bien. Daniel Castillo manda saludos desde Pensilvania, y Daniela Arreaga manda saludos desde Coahuila. Perdón a ti. Ay, muy bien. Ok, pues fíjense que donde voy a alisar, no los laterales, no me voy a ir atisando. La parte de arriba. Mejor hágalo con cuidado para que eviten de nuevo alisar, ¿no? O sea, no se van así. Pregunta Fabi que si la cubierta es chantilly. Sí, Fabi, estoy utilizando un chantilly, pero también puedo utilizar buttercream o que otro les gustaría. Para que perdíse River, River, perdón, tuve que salir y me perdí el baterero. Ay, pero se queda guardado y va a estar en nuestro canal de YouTube, eh, para que vayan a checarlo. Nada más hay que tener cuidado y no perder de vista. ¿En dónde esta letra? De hecho, por aquí Rosemary, pregúntate por qué con esto. Ah, porque el chiste es el efecto que van a dar, que ahorita ya se está poniendo mucho en tendencia. Es una tendencia que vimos en internet y por eso las estamos mostrando. Mari, Mari, un saludote y qué bueno que te tocó vernos aquí en los en vivos. Acuérdense que son para responder preguntas. Ya ya ando descubriendo ahí. Por aquí, Aria dice, ¿me puedes mandar un saludito, please? Soy tu fan. Aria, muchos saludos azucarados, Aria, para ti. Para ti, Nahum, Nahum Juárez, dice, amo tu talento, saludos desde Cuyutla, Veracruz. ¿Me demandas un saludito? Saludote está Cuyutla, Veracruz, Nahum, ¿verdad? Sí, es que estaba, como me pusiste todo un reto. Por aquí, Cindy, te dio un corazón. Cindy, gracias. Oigan, yo así de que, yo había visto esas tendencias y dije, ¿por qué no realizaban al cine? Y ya acabo de entender. Porque se empieza a mover. Ajá, o sea, no puedes moverle tanto porque luego ya. Lula, Jeppi dice, Feliz año, ¿cómo alista el betón de mantequilla para el que es muy? Tengo un video en mi canal de YouTube de cómo alizar perfecto el buttercream, entonces vayan a verlo ahí, les va a encantar. Él les pasó muchos, muchos tips. Por aquí dice, Ocaña, intenté hacer un pan esponja y me salió todo duro. No sé si fue muy poca mezcla para el molde. Puede ser que te pasaste de sobrecocimiento y el pastel esponja cuando te pasas se hace como merengue, entonces probablemente siento que es eso. Si estaba muy grande el molde y le diste mucho tiempo, pues sí se te secó. Le dejaré porque ya no podemos ahí ponerle. Aquí pregunta Rosemary, que si todos los días es el en vivo a esta obra. No, Rosemary los dulces. Katherine Hernández dice, Saludos desde Guatemala, si quieren saber cómo adquirir el alivio. Ah, chicos, ahorita por medio de proveedora gastronómica, así lo piden, luego les pongo en mis historias para que lo chequen, pero es proveedora con V y doble gastronómica. Voy a ponerle un poquito más de brillito antes de pasarme el otro. Pero aquí pregunta Janet. ¿Cómo se llama tu canal? Ah, Janet, qué buena pregunta. Vayan a suscribirse y se llama Decorando Pasteles. Por aquí Ram Guevara te envió una rosita y es como su primer regalo. Ay, gracias. ¿Ren o Ram? Ram. Ram Guevara. Muchas, muchas gracias y qué bueno que estén disfrutándole en vivo. Oigan, ya saben que a mí me encanta agregar brillito, entonces vamos a poner. En todos lados. En todos lados. Vamos a poner un poquito. Me voy para acá porque si no los he hecho a ellos de brillo. Diana, me pregunta. Sí. no sé si para este tiempo de frío el betonema, que ya se lo traemos. Creo que tiene muchas gracias. Espera, que no. Ah, sí. Y vamos a poner un poquito de brillito. Anda, pues sí, Sofía, yo creo que luego. Ustedes ahí, pídanos. Es que no lo quiero tan saturado ahora. Ay, ahorita. Y ahorita todo lleno. Y acaba. Pero yo casi, ¿no? Sí se ve bueno. Sí se ve bueno. Vamos a agregar brillito en nuestro pastel. Que brilli, brilli. Pero aquí Laura dice, yo cuando hago galletas de mantequilla, al momento de hornear, pierde su forma. ¿Por qué pasa eso? Ah, las puedes congelar antes de hornear. Y Clara dice, saludos desde Chile. Siempre veo tus likes. Ay, gracias, Clara. Estás lejos, muy lejos. Un saludote hasta allá, hasta Chile. Vamos a poner aquí ya nada más las florecitas, ya para acabar ahora sí. y quiero limpiar. Tenemos de los, oye, no, hay verdad, los trocitos azules. Ah, traigo de estos. Mira, por aquí Silvia pregunta que si se le pueden poner rosetones en los semillas. Sí, claro, le puedes poner de lo que gustes al pastel. en este caso voy a hacer como unas florecitas. ¿Por qué? porque por no hayamos que poner. Bueno, y de la Maris dice, hola, Daniel, ¿entrás este año mexipal a dar pulso? No sé, les confirmó. Más despuesito, porque todavía falta bastante. Ya. Al año que viene. Ya, verdad, Alan, ahorita está preparando para la citron, para la citron el año que entra, porque se acabó. Y ya andaba con él. Es que en las temporadas se acaba, muchachos. Se agota. Por aquí Magdalena dice, saludos de Uruguay, muy amoso de tu trabajo. Ay, gracias. Ahora sí de Uruguay, ahora sí donde les decía. Ya dicen que hay que refrigerarlo, es que si luego al sacarlo, como que llora por el cambio de temperatura. ¿Llora? Ah, sí, eso pasa en el caso de los de buttercream. Sí, con los de buttercream es normal, chicos, yo les recomiendo que tengan un mini split en su cocina. Yo sé que muchos me van a decir, no, pues yo no tengo o algo, pero te voy a decir que si te vas a dedicar a hacer pasteles de forma profesional, lo necesitas hacer. Lo necesitas hacer, porque si no, si vives en un lugar muy caliente, como yo donde vivo, ahorita no está haciendo calor, entonces, meto a refrigerar mi buttercream, lo saco y no le pasa nada. Pero en temporada de calor es como si tú estuvieras en un lugar donde está bien rico la refrigeración y te sales y el sol igualito le pasa al pastel. Ajá, vas a sudar, exacto. Entonces, eso le pasa a tu pastel, es el contraste de la temperatura. Entonces, chicos, ni modo de invertirle. Tienen que invertir un mini split, que en su cocina estén como a 20, 22 grados. Y así pues es la manera en que no te va a sudar tu pastel. O alguien que le escucha un delicioso. O alguien que te esté soplando ahí todo el día. ¿Por aquí? Se escucha muy drástico, pero así es. Por aquí ya dirá que así, el polvo tartare lo puedo utilizar en chiquitín. Sí, también. Bueno, sirve más para estabilizar las claras. Era cuando usaba más dos betones de base de clara. En el caso de la crema, un poquito nada más, porque acuérdate que es ácido, por aquí Susana Parra dice, saludos desde San José, California. Siempre hay otros videos. Como es mi día de descanso, no me lo pierdas. Ay, justo quedamos en tu día de descanso. Me da gusto. Oigan, chicos, ¿qué les parece? ¿Qué ponemos? Florecitas, Roseto, ya no supe que dijeran. No sé que nos digan. Por aquí Clara dice, sí, estamos de títulos, pero sí, sí, sí. Ay, qué bueno. A ver, déjame. Saludos, yo te sigo desde Toronto, canal. Desde Toronto. Hoy tengo una, ah, no, en Vancouver, no estoy equivocando. Sí, bueno, andaba por ahí, pero. Pues, nosotros decíamos que florecitas, porque pues. Pues mira, aquí dice Rebeca que flores. Ajá. Lo que nos ha dicho, es que lo diga muy bien. Angie dice, saludos desde Campos de Costa Rica, me encanta como explicas, estoy con mi emprendimiento, aplicando muchos de tus tips y retos. Ay, muchas gracias, Angie, por ahí, gracias, gracias a todos los que están practicando, y me da mucho gusto saber que le está sirviendo para su emprendimiento. Oye, las flores quieren blancas o rosas, ¿sabes? Por aquí les dice también flores, Sandra dice que rosas. A ver, o combinamos, pues déjame quito tanto, primero voy a hacer los centros amarillos, en eso estamos de acuerdo. Pregunta Bane, ¿cómo se puede inscribir el curso de las galletas en el canal? Aquí, chicos, en info, en los informes, al 8716-06-7796, o entren a las redes de SQMX. Por aquí dice Janet, Rosetón es para ver la práctica. Bueno, vamos a, vamos a combinar. Y eso dice que blancas. Flores y Rosetón. Vamos a, ah, pero aquí dice Rosetón que va seguido, ¿no? Eso sería diferente. Ay, Sofía, yo me ando yendo muy acá, y me falta la frase, ¿verdad? No, la otra. La de, híjole, pero esta se las pongo en blanca, ¿no? En blanca. Déjenme, hacemos primero la frase, porque ya se me andaba olvidando, ¿eh? En una blanca. dígate, saludos, bendiciones de Nicaragua. Me voy a preguntar, lo que, ¿qué se nos trae sobre el pastel para avisar? Agua, Malica, es agua, pura agua fría. Oigan, se me andaba olvidando, y vamos a poner un poquito de la crema chantilly que tenemos, pero voy a poner blanco, porque, ajá, o déjate pongo así, crema chantilly, le vamos a poner un poquito de agua, nada más para, o crema también puede ser. Por aquí dice, pregunto a Caña, que si solo hace un like los lunes. Sí, nada más los lunes, chicos. Ah, bueno, pero también estamos haciendo los de Secuk por decorando, entonces, también hay los jueves. Pensil López, vaquera, dice saludos a todos, ya les extraño. Ah, ya ven, todo el equipo, es que sí es un equipo, chicos. Por aquí, Rele dice, te amo desde Venezuela, súper simpática y guapa. Ay, gracias, ahora sí viene peinada. Miren, ajá, ajá, sí, sí, ya vino peinada. Ay, broma, broma. Y Sofí, también van las mías. Bien, voy a hacer la crema, a que quede más, suavecita. Ya sé, ¿verdad? Ahora, el año ha cambiado. Este 2024. Y Sofí, ya cambió. Ahí va, vamos a poner frases, pero, se me hace que esto a cinco, se me hace gruesa. Y me está, si yo pregunta, si tu base para el pastel, es de cartón. No, es de MDF. Bueno, es una mezcla de cartón, por así decir, presionado. por aquí, GMSB Reyes, la felicito, porque hace muy bonitos trabajos, muchas gracias, por enseñar todo lo que sabe. Ay, gracias, 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 también, por estar aquí presente. Oigan, que era lo que íbamos a poner, el agradecimiento, porque siempre dijimos que era para ustedes. Entonces, va a ser, gracias, por estar, este 2023. Gracias por su apoyo. Sí, bueno, ándale, gracias por su apoyo. Por aquí, don Mary pregunta, ¿cuándo será el curso de la redca familiar? ¿El qué? Jueves en la tarde, de tres a cinco. Me vamos a poner a Sofi, para que diga la información. A ver, Sofi, ¿cuándo es el curso de galletas? Su chef de confía. El jueves, pero no empieza. El jueves once, de tres a seis de la tarde. Por ahí pidan todos los informes al 833-606-7796 y ahí les pasan un límite pago para que realicen su pago. Y luego ya les mandan su recetario para que se pongan ahí listos con todos los ingredientes y vayamos teniendo las fotos a la paz. Y pues, quien quiera ir, ahí los espero el jueves a las tres. Aquí te mandan corazón, A las tres. Gracias. A ver, Sofi. Así como lo hablas, así como me ven de mensaje. Ay, Dios mío. Es que no se chivé. Es que como que no se esperaba esto, Sofi. Es para el momento. Oigan. Sí, pues que ya, ya, aquí ya saben que es el momento. O ponemos más bien gracias, ¿no? Gracias. Gracias. Por su apoyo. Por su apoyo. Vamos a ver si nos... ¿Pueden decir? Vamos a poner aquí nuestras letras, nuestra frase. Gracias. Está muy, muy líquida. la crema me excedí a liquidez gracias por su apoyo déjame cambio de duya porque si no sale muy líquida la la crema como le haces para no hacer tanto tiradero en tu cocina ahorita les mostramos como está ya en el bueno o sea hay que ir haciendo y recogiendo ahora eso siempre pero cuando estamos en el live no se puede Maricarbon por acá también dice hola feliz año nuevo saludos desde Tabasco y viéndote en casita el día de descanso ay miren muchas gracias gracias por su apoyo perdón pero si agarro mira si está funcionando si ahí ya más o menos se agarro este y abajo 20 ah aquí solo ahí está así chiquito este como que no me me lo he olvidado pero aquí pregunta si hola cuál es el costo de mi tiempo no se me va en el canal ahí voy dice Juárez ya que bien ¿cuánto otra vez? anda y acá que una yo pensaba que una florecita yo también pensé que abajo fue no ya este o sea no le escapé la idea la idea es esa o sea pero si está bien sí bueno ahí perdón chicos tal vez no le no le escapé cómo lo lo querían a ver si ahorita que ya lo hagamos ya todos se entienden a ver vamos a poner este preguntaría Chávez si aún hay lugares para chistes pasteleros porque no pueden inscribirse ah los que preguntaron ahorita cómo se se pueden inscribir sí chicos es en CQMX así que por ahí vayan a pedir toda la información y todo lo referente a esto fíjense que se hace que se va a hacer rositas un saludo hasta Fresnillo hay un saludote hasta Tampico y me da mucho gusto saber que que sigamos por aquí chicos ya en este nuevo año les digo que hay varios de Bolivia me sorprende está aquí Chávez Guzmán dice hermoso así que es parte de sencillo que lo vi si es a las doce no 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 el de aquí si los de lunes a las once y los del jueves a las doce entonces pregunta a Mayrani que si es con chantilly la cobertura sí que si es con chantilly pudo chantilly pero con letras negras va a ser letras negras fíjense que fíjense que ese sí es un show les recomiendo más que hagan sobre chantilly como que el negro a veces si deja la la marca la manchita entonces les recomiendo que mejor hagan este o la crema bien firme para que no pase eso este y no dejen tan suave el color negro porque al ser suave como que si se absorbe la humedad o la otra es que las hagan en chocolate porque si no si se batalla ah ya voy miren con la doce o esta con la diez vamos a poner como florecitas sí voy a poner una florecita aquí al centro así no está muy igual el color no así vamos a poner florecitas dos pétalos porque va a ser el año del florecimiento es el año del dragón ah sí por eso es una encendida anda con todo dragona es dragona dragona es rec mira no 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 es cierto nada ya ves vamos a ponerlas por todos lados es la que se casó con el burro la dragona se casó con el burro ay no no completa pues no bueno es en qué capítulo fue o que digo en qué en la primera no te pasa te falta no ya tengo muchos las dos primeras películas de Shrek son obra de arte de la comedia ay no qué loco yo creo que me traumó eso y ya por eso lo borré me dice la rey en el 2024 año de la flor ay ya ven manden muchas florecitas dice por acá Claudia Fausto buen día Dani placer verte y aprender de ti qué color usaste para el pastel era morado neón pero nada más le puse poquito para qué pregunta chapis que qué duya es esa la puede ser la número 12 o la número 10 cualquiera les puede servir utilizando nuestra duya número 10 vamos a hacer petalitos 5 para hacer las florecitas Beatriz Mena pregunta si es chantilly este sí sí es crema chantilly a ver a ver son de intergenes porque están a celi florecitas saludos desde monterrey me grabas un poquito tiktok así y ahí va y acá andamos en el tiktok del día de hoy chicos ahorita para que saluden ahí estamos ya casi andamos terminando el pastel como lo ven y los entritos amarillos sería lo que nos faltaría nada más nadie dice saludos chef desde camalgo chihuahua no me pierden los entritos que bueno chicos no se los pierdan porque se ven muchísimos ya nada nos faltan los centros y ya acabamos nunca se pierden los centros los centros en la ciudad y esta verdad dice hola chef ansiosa ya por la graduación de chef acelero nos vemos pronto vas a venir o sea va a venir hasta acá anda no que bueno bueno pero antes voy a ver sus proyectos todavía sí sí te esperamos te esperamos corre lisa sabemos que andas y Alejandra dice quiero su alizador ya voy en la página para comprar ya sé ya sé ya sé ya no les digo una proche espero que sea a estas fíjense que pues tal cual es como de un bordadito y se llama ahora te les digo es de Argentina es Mariana Dumas algo así ahora te les digo a las aquí ahora empiezan los likes a las 11 Fabi ahí está vamos a poner nada más los centritos dónde los pongo y con una guía número 5 vamos a poner el centrito por aquí pregunta Yanet que se ha hecho posterior sí Yanet está bien padre así que ve y corran a cqmx lo padre de eso chicos las clases se duran como unas cuánto duran como tres horas y media a las dos pueden preguntar lo que quieran y obviamente los chiles van a contestar siempre exactamente como dice el genis ahí ven todas las dudas en paso a paso no como yo que estoy de querer no ahí vamos viendo y aparte estamos checando sus trabajos y todo así que este si es bien bien diferente nada más que si se moja la chef ya no les contesto se olvida de contestar mira pero aquí dice Yanet preci cómo me inscribo a mi la mensualidad ahorita tienen una pueden pedir como un descuento vamos a pedir un descuento que es de parte mía ¿sale? aquí ya está y está en dos mil ciento veinticinco chicos ¿sale? y al final de acabar los cinco módulos se les entrega lo que es el diploma por medio de ese cúclas y CEP que está padrísimo porque ya es como algo que te llevas tú que sabes que lo hiciste ¿no? es como chef pastelero chef repostero certificación internacional de pasteles Wilton hay unos que ya están llenos como el de diseñador de pasteles hay uno de Wilton lleno otro de chef pastelero lleno así que pregunten bien cuál está disponible ¿sí? y los horarios porque hay diferentes horarios hay diferentes fechas de hecho estamos por ahí si habríamos uno uno más no sé por qué pues a gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta pero bueno por ahí pongan qué fecha les gustaría y para información chequen en CQQMX y este jueves está la clase de galletas americanas con Sofi que va a estar súper padre chequenlo porque ven diferentes tipos de masas o sea es diferente la masa que hacen diferente a la masa tipo de cacahuate la de red velvet la de vainilla la de chocolate y está de verdad se los juro que están bien deliciosas me encantaron a mí ahí les enseñan todos los tips y es el jueves por la tarde entonces chequenlo y ese que es clase de un taller ¿cuánto cuesta Sofi? 350 350 y se van a tener su diploma por taller de clase que es diferente al diploma que es el diploma de los 5 meses ¿vale? pero bueno ahí chequenlo y están bien padres y la verdad es que vale mucho la pena el costo porque mucha gente me dice oye pero si es en línea te oye sí pero es que es la tensión de que estamos en vivo en Zoom chicos no son clases pregrabadas ni grabadas no o sea estamos en vivo con ustedes estamos checando paso a paso que están haciendo que todo y además este hay un grupo de apoyo de Whatsapp donde se les está atendiendo entonces como que es un todo lo que conlleva la tensión ahí que estamos con ustedes durante esos 5 meses así que con mucho corazón nos esperamos en Secuk y pues también chicos para agradecerles el gracias gracias por haber estado con nosotros este 2023 y ya estamos listos para destapar el mensaje ¿no? ¿estamos aquí o en Twitter para que vayan al video? ¡ay no! ¿qué dicen? ¿qué en TikTok? ¿qué en TikTok para que vayan a TikTok? no, yo creo que si lo destapamos de una vez por los que ya están ¿o tú qué prefieres? ¿con ustedes qué? ¡ay no sé! ¡qué difícil! yo creo que la vamos está bien la vamos a dejar para hacer la intro de TikTok todo el mundo está diciendo de una pero pues obviamente van a querer verlo aquí sí ¿cuándo es el día en TikTok Argenis? a ver ¿cuándo es el día? mañana ¿mañana? ah bueno si mañana lo promete Argenis sí la vamos a dejar para mañana ándale sí porque pues luego la gente va a estar toda de que ya sé ya ven ¿qué hacemos? bueno sí por el agradecimiento pero piden para que esté listo Argenis porque no va a haber de otro tomo más que ya sé déjame le abro un poquito acá para que te entre más ay no entonces súper bien gracias que te quede muy bonito lo de la fiesta que les encante lo que van a hacer chéquense porque esto lo vamos a hacer grabado chicos ¿no va a ser una vez? antes de Ana preguntar ¿dónde se ve en las clases? ah en CQC MX muchachos ahí en CQC MX déjame te quito no sé de todo ese tiradero si se ve mucho no ok para hacer la intro van a estar ¿no? sí quieres que te lo quite con para ver mira ustedes ganaron muchachos ustedes ganaron sí por aquí dice mía aquí todos los que la vimos y vivimos ay todos queriendo ya está bien les vamos a hacer caso muy bien déjame pregunta Yanet Ramírez que si no es el mismo lo hago al chef pastelero o sea hay chef pastelero hay chef repostero y esta decoración de pasteles internacional que es el previo para entrar al diseñador de pasteles y después está diseñador de pasteles que vendría siendo el último que es cuando ya hacen pasteles con estructuras llamas de montajes diferentes sí verdad al tiktok ahí va a ver cómo estamos pero que empiezo diciendo acá va a ser la intro chicos así que gracias por su apoyo este 2023 y ya le hago así bueno entonces empiezo como que aquí y listo gracias por su apoyo en este 2023 listos para un 2024 cuatro juntos vamos a hacerlo nueva tendencia ya y sigo sin entender la idea de Sofía y Argenis no sé qué querían hacer pero es que no vi que era pregunta no debe ser que bueno contéstenla están listas están listas ay bueno ya con eso ya nos vamos contentos déjenme los dejo aquí para que vean qué bonito dicen por acá me encanta de un trabajo ay ya ya quedó por acá Maricarme pregunta cuál sería el primer este diplomado que recomienda pues uno que les gustó chicos el primero puede ser o pastelero o repostero pastelero o repostero y luego ya de ahí se van a los que más les gusten pero yo creo que el primero primero pastelero sí 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 por aquí dice a mira todos están diciendo sí sí más recetas juntos dice Nora sí capital está muy bien muy bien nosotros no me contestan yo no me contestan sí aquí dice algo que no bonito gracias chef muy padre la idea lo que es hermoso ay como lo que les gustó este esta idea porque si estábamos de que ándale para que lo puedan hacer con chantilly porque pues la chantilly es húmeda entonces no puede ser lo mismo que utilizan a lo mejor en un buttercream o en una ganache porque es seco y este como es húmedo pues tenemos que ver la manera de proteger la frase que van a poner entonces ahí muchísimas gracias está hermoso lo que manda el corazón ay pues qué bueno que les gustó chicos pues sin más ahora sí que de verdad gracias gracias por su apoyo de parte de todo el equipo decorando y todo en 2023 ya estamos listos ya dijeron que sí que están listos ya para arrancar ya estamos no Rosy gracias también ya estamos listos para arrancar este 2024 juntos y pues vamos a darle con todo ya escuchamos ahí las propuestas que traen gracias también por eso para que dicen sí ya estoy lista para este 2024 gracias Cher saludos desde Guatemala un salto desde Guatemala también por allá Marisa Diana dice vivo en el Paso de Texas cómo puedo hacer tus cursos en línea saludos me encantan tus videos ah chicos para todos los que están preguntando en línea este es por último métanse a CQCMX así como viene CQCMX o al 8716-06-7796 o al que viene aquí 87308-8326 pero es más rápido en el 8716-06-7796 ¿sale? tienen descuento especial por Daniel San para que llegan ah mi hijo Dani que me dan un descuento llegan que conmigo ahí veo con Jessica Marita Mara te quedó lindo saludos por más de tu trabajo ay gracias sí saludos primero que nada estar bien les deseamos saludos también para todos ustedes chicos y por aquí veo mucho éxito para todos chicos ustedes muy buenas personas bendiciones para todos ay gracias chicos y pues sí se viene un gran año un gran 2024 con muchísimas y así recetas más así que por acá nos vemos a todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien nos vemos el próximo lunes de live por ahí vamos a ver con qué nos sorprendemos bye bye